Yo trabajo muchas horas en computador por mi labor, yo estaría en un colegio, entonces muchas horas sentada y las pausas activas son muy pocas porque hay temporadas muy altas. Entonces ya termina el día, llego muy, muy adolorida a mi casa y ya me duelen demasiado las cosas, yo no puedo hacer mi vida normal porque si estoy dormida, el dolor me despierta. Si estoy despierta, se me duelen las manos, me dan cosquilleos en todas las manos y se me inflaman. O sea, yo traía las manos, los músculos inflamados, los dedos inflamados, así bastante. Y era absurdo porque eran los dos codos al mismo tiempo. De ahí me recibe el fisiatra y de que está realmente, o sea, que estoy muy mal. Me permite a la doctora Karen, la doctora Karen ve mi diagnóstico y me envía a hacer un bloqueo y unas ondas de choque. O sea, mi calidad de vida es totalmente diferente a comparación cuando yo llegué aquí. Si uno se queda callado, con este dolor termina, yo creo que inválido, porque solamente quien lo sufre sabe cómo se siente. Yo no quiero ni pararme, muchachos. Yo tengo tres hijos, yo digo yo, no, no, ellos me ayudan mucho. Yo no puedo, digo yo, no más, no más, estoy adolorida. Pero ahora no, ya me siento mucho mejor porque esto es un cambio de vida.